Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Industria, Comercio y Pymes congeló el precio de todos los combustibles para la próxima semana, en tanto que la gasolina Prima se va a vender a 252.20 centavos, la regular a 239.30 centavos y así sucesivamente. La tasa de cambio promedio semanal es de 57.09 centavos de las publicaciones diarias del Banco Central. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.